Buenas noches y bienvenidos a Políticamente Incorrecto. Hoy vamos a hablar del Plan Ibarreche y de las recientes declaraciones del señor Atucha. Para ello tenemos a Maite Arda Solain, concejala del PNV en el Ayuntamiento de Berriz, y a Adolfo Segura, concejal del PP en Hoyón. Maite, como miembro del Partido Nacionalista Vasco, ¿cómo ve ahora mismo el futuro del Plan Ibarreche? ¿Es tan escéptica como Atucha? Sí, 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 sí. Ya no merece la pena. ¿Para qué seguir a vueltas con el plan si no se va a aprobar? Ya lo han dicho recientemente mis colegas Atucha y Azcárete, que si se somete a votación en diciembre no saldrá, así que ¿para qué...? Tiene que mostrar su desacuerdo una vez más con los nacionalistas. Nosotros ahora decimos que el Plan Ibarreche va a salir fijo. Ya, pero hay que ser realistas. En el PNV nos hemos dado cuenta que el plan no se va a aprobar. Vamos, que si por mí fuera lo retiraría ya. ¿Cómo? ¿Qué? Pues ahora os vais a tener que aguantar. Lo presentamos nosotros. ¿Qué coño? Que los populares van a presentar el Plan Ibarreche. Pepe y PNV siempre llevándose la contraria. ¿Ya lo ven? Tanto decir que no sale, que no sale. Ese plan por lo menos tiene que pasar por un referéndum. Me cago en la mar. Que no, que no, que no. Déjate. No te molestes. ¿Para qué? Si la gente no sabe lo que dice el plan. A la gente no le gusta el plan. Pero ¿cómo que no le gusta a la gente? Si está muy bien. A esto le metemos unas ilustraciones y un cómic y se lo lee hasta a Tegui. O sea, que cree usted que el problema de fondo del Plan Ibarreche es que le faltan ilustraciones. Sí, colorín. A este le ponemos dos DVD con un poquito de celofán y se aprueba como me llamo Adolfo. Vaya que si se aprueba, que el PP lo va a sacar. ¿Y así se aprobará? Pues no habremos aprobado nosotros cosas así en ocho años. Oiga, ¿y ya puestos? ¿Qué tendría que hacer el PNV en las próximas elecciones para sacar más de siete escaños en el Congreso, eh? ¿Qué tendría que hacer el PNV?